Este video tiene una temática y una dedicatoria especial y es que vamos a hablar del caso de Ignacio Geraldino y las críticas constantes, sobre todo el aumento constante de estas en las últimas semanas debido a su mal rendimiento con Santos Laguna. Tiene una dedicatoria especial, sí, va para toda la afición santista que está criticando. Voy a dar mi punto de vista, vamos a hablar un poquito sobre el tema. Tampoco me quiero extender mucho porque es un tema complicado, pero bueno, vamos a comenzar. Y es que si ustedes no son aficionados de Santos, probablemente no sepan quién es Ignacio Geraldino, pero bueno, es un delantero chileno de 25 años que llegó al fútbol mexicano para jugar con Atlas. Estuvo ahí poco más de un año, anotó me parece que tres o cuatro goles y después pasó a Santos para suplir el lugar que dejó Julio Furch cuando fue de Santos a Atlas. Fue más que nada un intercambio, ya todos sabemos la relación de hermandad que existe entre Orlegui y, bueno, Orlegui que tiene con Atlas y Santos. También Tampico, pero no va a entrar en este tema. Vamos a hablar de Geraldino y su mal rendimiento. Lleva en Santos casi un año, lleva dos torneos, bueno, un torneo completo y está iniciando este. Y el problema con él es que no está metiendo goles. El problema con él es que es un nueve que, repito, llegó a suplir el lugar que dejó Julio Furch y no ha podido rellenar ese hueco. De hecho, si no fuera por Santiago Muñoz, Eduardo Aguirre y Alberto Osejo, Geraldino sería el delantero titular de Santos. Y créanme que no se hubiera llegado a la final del torneo Guardianes 2021 con Ignacio Geraldino. Y aquí ya meto mi punto de vista con Ignacio Geraldino jugando como titular en Santos. Repito, es un delantero extranjero que llegó como refuerzo. Hablando del por qué la gente se le ha ido encima esta última semana, sobre todo después del partido de jornada 4 o Santos contra Chivas desde Apertura 21. Y es, bueno, primero dos razones. Todos lo vemos en el campo y todos vemos que no hace nada. Todos vemos su actitud y su manera de no apoyar al equipo, su semblante. Se le ve que no está cómodo, se le ve que está pasando por un momento difícil, lo cual es comprensible en cualquier ser humano. No vamos a entrar mucho en el tema personal porque tampoco me parece que sea lo más adecuado. Estamos evaluando únicamente su rendimiento dentro de la cancha como profesional y le pagan para hacer esto. Entonces, cuando terminó el partido contra Chivas de esta semana 4, Santos empató a cero este encuentro y lleva tres empates consecutivos. El problema principal es que la gente se le fue encima, tanto al momento de que entró como cambio, como al momento de que terminó este encuentro. Pero agravando la situación, un camarógrafo de Multimedios Laguna de nombre Jesús Cáceres, a quien se le atribuyen las imágenes que circularon por redes sociales este fin de semana. En donde ustedes están viendo ahora mismo en pantalla cómo se le nota el semblante de Geraldino. Hay una pequeña frase que acompaña las imágenes de parte de Jesús Cáceres. Pero bueno, después de esto surgieron algunas declaraciones de futbolistas, compañeros de Geraldino, futbolistas de Santos Laguna, que salieron a defender al delantero chileno en específico, Brian Lozano y Fernando Borriarán. Esto desató todavía más la crítica de la gente, desató todavía más los comentarios de la prensa. Y también el hecho de que todos tengamos las miradas encima de Ignacio Geraldino. Su rendimiento, como ya dije, ha sido paupérrimo. No ha notado ni un solo gol con Santos Laguna, no tiene ninguna asistencia. Es un tipo que no marca desde octubre de 2020 en la Liga MX, lo hizo todavía cuando jugaba con Atlas. También es cierto que no ha sido titular en todos los partidos de Santos, pero sí es un tipo al que se le han dado minutos por encima de otros futbolistas y que incluso para Guillermo Almada llegó a ser la primera opción de cambio en el plantel de Santos Laguna. Afortunadamente para Santos tiene Eduardo Aguirre y tiene Santiago Muñoz. Pero, ¿qué pasa con Geraldino? ¿Por qué se le ve este semblante? ¿Por qué se le ve así de apático? ¿Por qué se le ve así de desconectado de sus futbolistas, de sus compañeros? No lo sé, no lo sabemos, nadie lo sabe. Entonces, evidentemente podrá tener él sus propios problemas personales como los tenemos todos, pero dentro de la cancha tenemos que ser profesionales o él tiene que ser profesional y tiene que cumplir con lo que la institución le está pidiendo. En este caso, ¿qué opino yo de las críticas de la gente? ¿Es válido que critiquen o no a Geraldino? Para mí sí, para mí siempre es válida la crítica, siempre y cuando se critique de forma constructiva y específicamente, única y específicamente al trabajo que están haciendo los futbolistas en la cancha, que es para lo que les pagan, ¿ok? En cuanto a alguien se empiece a meter en temas personales o temas de la familia, como le pasó a Álvaro Morata en la Eurocopa, a Rashford también después de la final de la Euro, ahí sí me parece que ya hay una línea muy delgada que no se debe de cruzar y se debe de mantener el respeto hacia otras personas que no tienen nada que ver, ¿ok? Entonces, criticar el funcionamiento del futbolista en la cancha creo que es correcto, criticar algo más definitivamente es reprobable de parte de cualquier aficionado o periodista deportivo, ¿ok? Entonces, pues bueno, el tema de Geraldino, otra vez voy a repetir lo que ya les he venido diciendo estos minutos, es un futbolista que no está aportando nada a Santos Laguna, no se le ve ganas, no se le ve absolutamente nada y lo peor es que sigue cobrando, sigue cobrando por hacer eso, evidentemente Orlegui Deportes tiene como activo a todos sus futbolistas y tiene que darles minutos, tienes que darles confianza porque ya de entrada por alguna razón están jugando contigo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que en lo personal sí creo que es una losa muy grande la que tiene Ignacio encima de él, creo que lo mejor para él sería volver a Chile o volver a una liga sudamericana o algún equipo que no le exija tanto, creo que en Santos Laguna llegó a rellenar un hueco muy difícil que es el de Julio Furch y no ha podido y creo que no va a poder con Santos, la afición ya está totalmente en contra de él y encima de él, en cuanto entra al campo las miradas van hacia él, los abucheos van hacia él y todo tipo de culpas va hacia él. Entonces, en lo personal creo que lo mejor para él y para el club sería deshacerse del futbolista, enviarlo a otro equipo en donde pueda encontrar la motivación necesaria para seguir generando buenas actuaciones. Aquí en Santos me parece que ya es muy complicado que lo haga, también es cierto que no está en el equipo más virtuoso de la liga, no le sobra talento a Santos Laguna, pero sí el hecho de que no participe en absolutamente nada de lo que haga el club, me parece que es mucho para llamar la atención y mucho para pensar en suplir a este futbolista con alguien más que pueda estar en la cantera o que pueda venir de fuera de la institución. Así que, bueno, este es mi resumen, definitivamente no apoyo a toda esa gente que vaya a reventarlo, sí apoyo la crítica constructiva y sí apoyo que se grite y se regañe cuando haya que hacerlo, me parece que este es el momento. Y Geraldino, pues si llegas a ver este video, me parece que está en ti, está en ti el poder romper este bloqueo mental, este bloqueo futbolístico que estás pasando. Si hay alguna razón extracancha que te esté afectando, Club Santos y creo que todos los clubes de México y el mundo tienen psicólogos especializados en esto para que precisamente lo que te esté pasando en tu vida personal no afecte a tu rendimiento futbolístico y que puedas rendir para la institución a la cual sirves, que en este caso es Club Santos Laguna. Así que nada, hasta aquí voy a dejar este video de opinión y nos vemos en el próximo. Chao, chao.